Hola, bienvenidos a una nueva edición del Magazine Sirvo a mi País, en el que les contamos las noticias más destacadas de la semana. Llegó el Halloween Fest a función pública, porque aquí promovemos el bienestar, la alegría, la familia y sobre todo el crecimiento personal. Así que les queremos contar un poco de cómo vivimos esta experiencia en la que servidores públicos, contratistas, niños y niñas, vivimos experiencias recreativas. ¡Gracias! ¡Gracias! El pasado 21 y 22 de octubre, Tumaco fue sede de música, cultura y folclor, donde los jóvenes a través del arte fueron actores de paz en la Estrategia Acércate. ¡Gracias! Ambas jornadas, además de arte y cultura, estuvieron acompañadas por 29 entidades que estuvieron al servicio de la comunidad y resolvieron 4.500 trámites ciudadanos. Esto es lo que dicen los jóvenes artistas que nos acompañaron. Bueno, les podemos comentar que Afromito viene trabajando desde hace 7 años en el barrio Nuevo Milenio, en una de las comunas más vulnerables del municipio de Tumaco, haciendo música de la conciencia. Ayudamos a muchos jóvenes que les gusta la música a que saquen su proyecto a través de nosotros. Somos de Tumaco, Nariño y nuestro propósito es rescatar jóvenes al margen de la violencia. Esa es nuestra labor social. Llevamos ya, como mi cumpleaños lo dijo, ya casi 11 años en el territorio. Hemos participado en muchos eventos nacionales, internacionales, locales, en todos lados. Siempre llevamos nuestro mensaje. No es danza, no es solamente danza, es danza para la transformación social. Hoy, en 15 segundos con Pili, nos acompaña Brigitte Quintero, de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, quien acompañó el taller para prevenir y superar la estigmatización de personas en proceso de reincorporación. ¿Qué labor cumple la función pública en estos espacios? Función pública, viene liderando una serie de acciones en el cumplimiento de la sentencia 020-2022, que buscan generar espacios para el diálogo, la participación, la inclusión y la no estigmatización. ¿Qué entidades hicieron parte del taller? La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la ARN, Comunes. También estamos con entidades de orden nacional, diferentes ministerios, superintendencias, estudiantes. ¿Cómo aportan estos espacios de transformación a la paz total? Estos espacios son muy valiosos porque nos permiten generar escenarios para la escucha real. Y es que no es posible hablar de paz total si no nos permitimos escuchar. Para terminar, en la cosa pública les tenemos todo sobre la participación de función pública en los dos congresos internacionales de talento humano. Cada uno con dos enfoques diferentes pero alineados con lo que se requiere entender de manera integral en el empleo público. Por un lado, el VI Congreso Internacional de Meritocracia, visto desde el fortalecimiento institucional de la gestión del talento humano en el sector público, donde se marcaron tres ejes fundamentales, como son las competencias comportamentales, la integridad y la transformación digital, tanto en los concursos de mérito como en la gestión del talento humano. Y por otro lado, el VII Congreso de Talento Humano, que trató temas como la articulación y el equilibrio de la vida personal y el desempeño organizacional enfocado al ser humano. Tenemos claro que en la medida en que tengamos un mejor talento humano al servicio del Estado, que ingrese por mérito, que se capacite, que demuestre sus competencias en la cotidianidad, en su rasgo de comportamiento, las entidades públicas le prestaron un mejor servicio al ciudadano que es a quien nos corresponde. Y si le prestamos un mejor servicio al ciudadano, contribuimos en aumentar la confianza del ciudadano con el Estado. Esto fue todo, nos vemos la próxima semana con más noticias en el magazine Sirvo a mi País. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!